Centrifuga e hilo mostacillero. Saludos para todos los amigos y amigas de la bisutería. En esta oportunidad les voy a enseñar esta herramienta que es un mostacillero o una pequeña centrífuga para hacer accesorios en bisutería utilizando mostacilla, Shakira o hasta Miyuki. Consta de esto, necesitamos una aguja curva especial que se abre por la mitad, que vendemos con el producto, se vende aparte, el mostacillero. En el mostacillero ponemos el contenido del insumo que queremos trabajar y después lo accionamos de esta forma. Lo accionamos manualmente, ponemos la agujita levemente hacia afuera y hacemos un movimiento relativamente rápido, haciendo que las mostacillas vayan subiendo por la aguja. A medida que la persona va trabajando con el producto, se familiariza y aprende a utilizarlo de mejor manera. ¿Esto es para qué? Para esto. Para crear pulseras rápidamente. Pueden ser unicolor o multicolor de mostacilla checa. Y así va pasando el producto por el hilo. Estas son las mostacillas checas número 10.0 y se puede trabajar con mostacilla, Shakira o Miyuki. Acá ya tenemos el ejemplo de cómo vamos haciendo una tirita de mostacilla. Con esto podemos hacer collares, pulseras, ponerle un dijecito en la mitad. Bueno, eso ya depende de la creatividad. Y otro producto que complementa esta centrífuga o mostacillero es este hilo celular. Lo que vamos a utilizar es un hilo que es hilo mostacillero. Es un hilo especial para trabajar con la mostacilla checa. Utilizando este hilo y esta aguja y el mostacillero podemos trabajar fácilmente porque la mayoría de los hilos no nos sirven para esta aplicación. Por eso denominamos este como el hilo mostacillero. El hilo ideal para ensartar mostacillas checas. Somos Videcol, Bisutería y Decoración de Colombia. Muchas gracias por ver nuestro material.